Libertalo Señor, hazlo caminar, hágalo libre, hágalo libre mi Dios, hágalo libre mi Señor, aleluya, 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 oro por esa persona que está con cáncer, con tumor, con hernia, con prolaxio, con hemorragia, a ese hombre, a esa mujer, a sándalo Señor, a los niños, libértalo, sándalo Dios mío, extiende tu mano poderosa, tu mano de amor y misericordia, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 reprendo al diablo, reprendo al hombre fuerte, te ato demonio, te ato principado, fuerza maligna, espíritu engañador, espíritu de las tinieblas, te ato, te ato, te ato demonio, quedas atado, quedas atado, quedas atado, quedas atado, quedas atado en el nombre de Señor Jesús, sal ese cuerpo, salga fuerza maligna, salga toda obra del diablo, sal demonio, en la sangre de Cristo hay poder, libera Señor, salga demonio gritando, salga dando voces, grita Satanás en ese cuerpo, gritando, salga, manda fuego Señor, manda fuego Dios mío, quema, quema, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, la sangre de Cristo hay poder, demonio mudo, es mudo este demonio, vamos ahora a pedir fuego de Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, quema Señor Jesús con fuego adivino, quémalo al diablo, quema, 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 quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, sal demonio, en el nombre de Jesús, acércase joven para acá, gloria a Dios, levante su mano, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga Señor Jesús, ten misericordia de mí, libértame Señor, sáname de mi enfermedad, échalo fuera, al diablo, a los demonios, que está en mi cuerpo, quema Señor Jesús, salga demonio, salga esta mujer, agítate cuerpo y salga ahora, salaritando en el nombre de Jesús, salga la brujería, salga la hechicería, salga ahora afuera, cae por tierra demonio, salga por tierra, cae por tierra, no tenga miedo, no tenga miedo, caiga por tierra espíritu de maldad, espíritu del diablo, en el nombre de Jesús, no tenga miedo, no tenga miedo, levanta tu mano, pídele a Dios que lo liberte, dígale Señor, sáname, libértame Señor, quema, quema, quema Señor Jesús, quema los demonios, Satanás tiene que salir de cuerpo, va por tierra, va por tierra, por tierra demonio, sal demonio en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, levanta su mano, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, diga gloria a Dios, Señor Jesús, diga libertame, ayúdame, quémalo al diablo, salga ahora, agítate cuerpo y salga demonio, gritando salga, salga ahora espíritu, grita Satanás, demonio que ha centrado en este cuerpo, ahora tiene que salir, agita este cuerpo y salga, toda enfermedad, toda ablencia, salga, salga demonio, salga ahora, dando voces salga, quema Jesús, quema Señor Jesús, envía fuego Señor, envía poder de lo alto, fuego consumidor, y toda enfermedad se ha destruida, toda ablencia se ha echado afuera, en el nombre de Cristo, sal demonio, salga por tierra, quema Señor Jesús, quema, 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 quema Señor Jesús, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 libera Señor Jesús, libera Padre Celestial, Dios Eterno y Todopoderoso, joven, acerca para acá, para orarle, gloria, gloria, gloria a Dios, levante su mano para Dios, levante su mano, di a gloria a Dios, diga Señor Jesús, ten misericordia en mí, perdóname Señor mis pecados, sáname Señor Jesús, sáname toda enfermedad, sáname de toda dolencia, quema al diablo, quema a los demonios, salga, salga en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, oyente que no ve por internet, escucha, escucha como los demonios están gritando, que en la iglesia pentecostal a cosecha, hoy día domingo, 13 de agosto de 2023, espíritu inmundo, la sangre de Cristo tiene poder, salaritando demonios, la sangre de Cristo tiene poder, te ato demonio, principado, potestades, fuerzas malignas, hueste espiritual de maldad, te ato en el nombre de Jesús, Dios, deja libre a este hombre, déjalo libre, espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia, espíritu de brujería y chérea que se entra en este cuerpo, en el nombre de Cristo, sal demonios, va por tierra, en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, trae a esa mujer para acá, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 levante su mano Señor, levante su mano, pide el milagro, pidele a Dios, diga, gloria a Dios, diga Señor Jesús, sáname, libértame Señor, aumentame la fe, quiero ser libre de las obras del diablo, quema Señor Jesús al diablo, quema la brujería, quema la lechería, sal demonios, sal a esta mujer, suéltate cuerpo, la sangre de Cristo tiene poder, manda fuego Señor, atormentalo al diablo, quema Señor Jesús, salga, salga, gritando, salga, sale gritando, salga dando voces, en el nombre de Jesús Jesús, envía fuego, envía fuego Señor, envía poder de lo alto Dios mío, consuma la sobra de las tinieblas, consuma la brujería, la lechería, va saliendo demonios, va saliendo, va saliendo espíritu, salga, en el nombre de Jesús, salga de este cuerpo, la sangre de Cristo es poder, espíritu de las tinieblas, cae por tierra, nombre Jesús, libera Señor, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, no está mirando la señora, acerca, acerca, no debe estar mirando, debe estar orando ya, todos orando, todos orando, sigamos orando, diga gloria a Dios, cierra tus ojos, diga Señor Jesús, ten misericordia en mí, perdóname Señor, mis pecados, sáname Señor, mi enfermedad, sáname de este dolor que tengo, libértame Señor Jesús, ore, ore, gloria a Dios, diga gloria a Dios, quema Señor Jesús, toda enfermedad, toda bolencia, sal, demonio, cae por tierra, en el nombre de Jesús Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 confirma la bendición para todo Dios mío, en el nombre de Señor Jesús, Jesús, amén, todos digan gloria a Dios, mire, ves una mujer arrojando las brujerías, mire, esa mujer parecía que no tenía nada, mire cómo está gritando el demonio, salga demonio gritando en el nombre de Jesús, grita ahí Satanás, escuchándolo, se da cuenta o no, este es el evangelio de Cristo, el poder de Dios, la mujer parecía que no tenía nada, ahí estaba con los ojos abiertos, mirando, por eso le llamo, le digo, venga para acá para orarles, si eran tus ojos, le digo, pídele al Señor, oramos, pusimos la mano, mire, cayó por tierra, el diablo estaba ahí escondido, el diablo es astuto, no quería salir, pero finalmente fue descubierto, y mire, la mujer está cargada de brujerías, aleluya, Cristo la está libertando, allá también un hombre que el diablo utilizó su cuerpo con violencia, sí, hombre formido, ahí todo, pero gloria al Señor no pudo soportar también el poder de Dios, ahí se desesperó y en la oración comenzó también a dar voces, finalmente fue derrotado y está en el piso como muerto, Cristo lo está libertando, amén, ¿cuántos creen que Cristo va a libertar en este día, dian gloria a Dios? Vamos a reprender al diablo, dian conmigo, quema Señor Jesús, quema los demonios Señor Jesús, toda hueste espiritual de maldad, sal de morio, salga fuerza maligna, salga enfermedad, dolencia, salga brujerías, en el nombre del Señor Jesús, abra sus ojos y levántese, levántese en el nombre de Cristo, levántese, levántese, aplausos para el Señor Jesús, aplausos, aplausos para Cristo Jesús, no lo agarres, joven, joven, no agarres, no agarres, no, 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 ahorita no agarres porque el diablo se te puede meter, la oración por sanidad es así que estamos orando, no agarren los visitantes, ahí están los hermanos colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras que pueden sostener o ayudar a levantarse, estamos en una batalla ahorita, estamos en una batalla, y el diablo en su desesperación, aleluya, puede salir, y se puede entrar en su cuerpo, ya, es que usted todavía, todavía no tiene la armadura de Dios, entiende, recién está conociendo las cosas de Dios, cambia los hermanos colaboradores, diáconos, ya, hasta que ya nos hemos bautizado, estamos participando de la cena del Señor, entonces Dios nos cubre con su sangre, porque si no el enemigo también haría cualquier cosa con nosotros, ya su nombre, el diablo es diablo, y ya, por ahí hace unos días, una señora, contó por ahí un sueño, que estaba ahí, se quedó medio dormida, y vio un perro que salió por ahí, de las bancas, terrible, se quedó asustada, bendito sea Dios, un perro vio que salió, un perro, un gato, salió por ahí, por entre las bancas, y se levantó, son visiones, porque Dios le está dando, aleluya, porque en momento de oraciones, aquí el demonio sale, en forma de perros, gatos, culebras, en forma de, murciélagos, ya, de acuerdo al espíritu malo, que ha entrado en su cuerpo, pues, gloria al Señor, vamos a pedir a Dios, que confirme milagro, después de la oración, va a buscar su enfermedad, su dolencia, si ya no tiene dolor, quiere dar su testimonio, se acerca aquí adelante, no se vaya, ya, si no se acerca, para darle gracias a Dios, siga conmigo, Señor mi Dios, te doy gracias, por tus bendiciones, por las maravillas, o la liberación, que has hecho en mi vida, Señor Jesús, confirma el milagro, confirma la sanidad, en este día, sáname Señor, sana mi cuerpo, sana mi alma, aumentame la fe, para recibir, el milagro, completo, en mi vida, gloria a Dios, gloria a Dios, amén Señor Jesús, vamos a dar un fuerte aplauso, para el Señor Jesús, amén,